El Batitú, Batrania longicauda, es una especie de ave caradriforme de la familia Colopacidae. Es la única especie de su género y no se conocen subespecies. Es un ave migratoria que anida en Norteamérica, desde Alaska hasta el sur de Estados Unidos e inverna en Sudamérica. Playerito distintivo encontrado en áreas con gramíneas cortas. Con frecuencia es visto perchado en postes de cerca o en la copa de pequeños arbustos. En general, con marcas de color café y beige, cabeza pequeña, cuello largo, ojo grande y pico amarillo, con punta negra. La cola larga y el desplazamiento con aleteos poco profundos le dan una apariencia única en vuelo. Canto típicamente producido en vuelo comienza con un trino suave y termina con un fuerte silbido que sube y baja. Migra a Sudamérica en invierno, particularmente Paraguay y el norte de Argentina. El Batitú Batramia longicauda es una de estas asombrosas especies. Cada año, miles de individuos llegan a Sudamérica, luego de haber pasado cuatro meses anidando en el norte de Estados Unidos y Canadá. Su viaje lo realizan en varias semanas y deben atravesar condiciones adversas para llegar a su destino. La modificación de su hábitat es quizás el inconveniente más grave que deben enfrentar. Cuando sus sitios de descanso son alterados por el hombre, a los individuos les cuesta más trabajo encontrar un buen lugar para descansar, alimentarse y recargar sus energías. Esto se traduce en mayor gasto de energía durante la migración y en consecuencia es una disminución de la población año tras año. Identificación y comportamiento El playero Batitú tiene un pico relativamente corto y recto, que en su mayoría es amarillo. Las patas también son amarillas. Prefiere campos abiertos y pastizales. Es similar al playero pectoral, pero se distingue por tener un pico amarillo más corto y carecer del patrón bicolor del pecho del playero pectoral.